Y se instaló las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca que fueron convocadas por el Alcalde de Arauca. La mesa directiva de inmediato le asignó ponentes a los cuatro proyectos presentados. El Consejo del Municipio de Arauca instaló las sesiones extraordinarias, el cual fueron convocadas por la Administración Municipal de Arauca. Cuatro proyectos fueron radicados por el Alcalde del Municipio Capital. En este caso fuimos convocados por el señor Alcalde de Benjamín Socadawín con ocho días de extras para darle debate y llevar a la discusión cuatro proyectos del cual la Administración requiere esa herramienta para darle continuidad a su desarrollo en el municipio de Arauca. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Daniel Rodríguez, dijo que a los cuatro proyectos ya se las asignaron los ponentes. En este caso son dos de la Comisión Primera y dos de la Comisión Segunda. Ya se le dio la ponencia a cada uno de sus concejales la responsabilidad de ellos. En la Comisión Primera, pues, por supuesto, está la concejal Liliana Sánchez y el concejal Fernando Corce Perosa. Igualmente, en la Comisión Segunda está el concejal Óscar Franco y la concejal Lina María Garrido. Entre los cuatro proyectos se encuentra uno para la creación de un fondo para el municipio capital. La Administración está pidiendo la autorización de la creación de un fondo en el cual, pues, es de necesidad también para todas las demandas que tiene el municipio y que así se vaya llevando a cabo en este fondo algunos recursos y se puedan tener para las demandas que le colocan al municipio. Igualmente, en el de tributario, pues, ahí están pidiendo unas facultades y hay que darle estudio de fondo y por eso las comisiones tendrán que empezar a trabajar de ya con estos dos, tres, cuatro proyectos para dar un buen debate en sus comisiones y tanto también en plenaria. También está el proyecto de la donación del terreno donde se encuentra la plaza de feria del municipio de Arauca. En la Comisión Segunda, pues, hay dos proyectos, en el cual uno es la donación del terreno más de cinco hectáreas, donde queda el frigo, cerca del frigo matadero, donde está el complejo ferial, exactamente en la vereda mate gallina. Igualmente, pues, el otro proyecto ya es políticas públicas de cultos, libertad de cultos. Aproximamente sesionarán durante ocho días los concejales para la aprobación de estos cuatro proyectos.